Hola gente, hoy vamos a ver la guía de espada larga con escudo de Conker's Blade. Veremos sus atributos, habilidades y forma de juego. Disfrútenlo. Soy ZygerX y como siempre es un placer estar con ustedes. La espada larga con escudo es un arma un poco complicada de entender, no por sus habilidades o su forma de juego, sería más bien por los atributos de esta. Pero primero veamos lo que es el arma y su armadura. Como es de suponer, es un arma de cuerpo a cuerpo, con lo cual usaremos armadura pesada para mayor sobrevivencia. Esta arma es una especie de curandero, como lo sería el clérigo en otros juegos de rol masivo. Aunque algunos piensan que es un tanque, pero esto no es así. Ese rol sería más adecuado para la espada corta, en la cual les dejo un link en la pestaña para una guía de esta arma. Esta arma es más como un rol de soporte a unidades, ya sean tuyas o de aliadas, ya explicaré por qué en un momento. Al igual la mayoría de los asesinatos de tropas contrarias serán gracias a la forma que uses tus propias tropas. Ahora bien, vamos a ver los atributos. Como les dije, esta sería la parte interesante de esta arma, ya que hay tres formas de ponerlas, y ahí es donde entraría el gusto de juego de cada uno y su forma. Las primeras dos que vamos a ver van de la mano, o son parecidas, ya que pondríamos todos nuestros puntos ya sea en armadura o en Teresa. La armadura te va a dar tres puntos por cada atributo de defensa, y la enteras en Teresa, te dará 100 puntos de vida por cada uno que tú le pongas. Luego tenemos la tercera opción, que es una combinación de ambas, es decir, mitad de Teresa, mitad de armadura. Como dije, esta es un arma de soporte, por lo tanto no podríamos puntos en ninguna clase de ataque. Si ponemos todos los puntos en armadura, tenemos más defensa, pero no ayudaría a las habilidades por las cuales se destaca esta arma. Y si ponemos todos los puntos en Teresa, sí, maximizamos las habilidades hasta el tope, pero no tenemos tanta defensa, por lo tanto no aguantaríamos tanto en batalla. Por ende, acá entra la combinación de estos dos atributos. Personalmente prefiero hacer un poco más de Teresa que en armadura, por lo mismo de las habilidades que tiene esta arma. Ahora vamos a explicarlas. Como siempre les voy a dar las estadísticas de las habilidades a nivel 3, para no hacer innecesariamente largo el video. Hay que recordar que por cada nivel de la habilidad, ya sea que aumenta su daño, se reduce el tiempo de recarga, la forma de sus ataques y sus efectos. Hay que recordar que para poder obtener las habilidades de cada arma, solo se puede con los puntos de maestría y de habilidad. Los primeras los obtenemos al usar el arma en partidas, y las segundas los obtenemos en modo PVP y en mundo abierto. Cada habilidad tiene un costo determinado de estos puntos. La primera habilidad que vamos a ver es Fuerza y Valor. Esta habilidad tiene 3 etapas de ataque, una por cada clic que le pongas en ella. Primero se harán 2 golpes rápidos con la espada haciendo daño lacerante. Segundo continúas dando una serie de ataques y haciendo por igual el daño lacerante. Y ya en la tercera etapa, haces una patada que hace daño contundente y derriba al enemigo. Su tiempo de recarga es de 20 segundos. Ahora nos vamos con lo que sería Paladín. Esta como la anterior está dividida, pero en este caso son solo 2 veces. Los dos clics en la habilidad hacen una combinación de ataques que dependen de la cantidad de acorde al clic. Su daño es lacerante y su efecto es que reduce la velocidad de movimiento del enemigo por la mitad un total de 6 segundos. Y el tiempo de recarga de esta habilidad es 10 segundos. Por lo tanto, se puede usar bastante seguido. Ahora veremos la habilidad más destacada y usada en esta arma, Piedad Celestial. En esta habilidad depende del nivel que tenga y son los beneficios que te va a dar. En el primer nivel solo te cura un 2% de tu vida por segundo durante 8 segundos. En el nivel 2, aparte del 2%, te recupera un 10% total de tu vida. Y en el nivel 3, aparte de estos dos beneficios ya antes dichos, también regenera la vida de las unidades cercanas. Su tiempo de recarga es de 20 segundos. Por la importancia de esta habilidad es la razón por la que expliqué cada nivel. Y por igual quiero aclarar que por unidades cercanas se refiere a los soldados, ya sean tuyos o los de los aliados, al igual que los héroes aliados. El porcentaje depende de cada uno. Pero sí noté que sinceramente esta habilidad no era tan efectiva, ya que para poder curar una tropa tendrías que spamearla. Ya que la cantidad de salud que se veía aumentar en sus barras individuales no era tanta. Por lo tanto, no siento que sea tan buena. Pero utilizada bien en expediciones es bastante buena, ya que tienes el tiempo suficiente para curar las unidades sin tener que ir hasta el supply. Yo esta habilidad la uso para curarme a mí mismo y ayudar un poco a hacer mis tropas, ya que a pesar de que la cantidad que le dan las tropas no es tanta, a los héroes sí les ayuda bastante. Ahora nos vamos con golpe de escudo. Con esta golpeamos al enemigo con el escudo en dos ocasiones, haciendo daño contundente y tiene tres efectos. 1. Reduce el valor del bloqueo del enemigo 2. Derriba al enemigo 3. Elimina todo efecto de aturdimiento Su tiempo de recarga de esta habilidad es de 12 segundos. Hace mucho daño, pero es una habilidad muy útil a la hora de pvp. La siguiente sería Pericia Marcial. En esta hacemos dos ataques con la espada mientras sostenemos el escudo sobre nuestra cabeza para protegernos de cualquier ataque. Con esta habilidad haremos daño lacerante y tiene un efecto en el cual recuperas el 3% de tu salud con cada uno de los golpes que des. Su tiempo de recarga es de 10 segundos y por esta razón podría ser utilizada junto con piedad celestial para maximizar nuestro recupero de vida. Como la cantidad que recuperamos no es mucho, tampoco la recomiendo tanto para hacerla en pvp. 2. Juramento caballeresco Es una habilidad sinceramente no muy utilizada en el arma. Igual normalmente es utilizada por personas que apenas están mejorando esta arma. Con esta habilidad no haces daño alguno, pero aumentas tu velocidad y la de tus unidades aliadas en un 25% durante 9 segundos. Su tiempo de recarga es de 36 segundos. Muy bien, es el turno de las ultimates. Pero antes quisiera aprovechar para pedirles que se suscriban al canal y den click en la campanita para que no se pierdan más contenido como este. Y si le dan manita arriba me ayudaría mucho gracias a la forma que se maneja el algoritmo de youtube. Al igual, estoy pensando hacer un giveaway o regalo, que sería un mes de premium del juego con crossblade cuando lleguemos a los 100 subs. Me gustaría ver su opinión de esto y ir en los comentarios para ver que piensan. Ok, para empezar hay que recordar que estas habilidades aparte de puntos de maestría necesitan pergaminos, que son exclusivos al arma. Y en diferentes cantidades por cada nivel. Estos los puedes obtener en el mundo abierto, partidas de pvp, misiones semanales o la más sencilla de todas. Estas se la pueden comprar a otro jugador por plata. Empecemos con el choque de escudos. Con esta carga se hace la dirección deseada con el escudo de frente, haciendo daño contundente y tiene un efecto de reliantizar al enemigo el 75% durante 3 segundos. Estas habilidades vas a utilizar en partidas de asedio o campales. Ya que con estas se puede utilizar ya sea para escapar o lo más importante, para romper las formaciones de escudos, en especial si logras agarrarlos por un lado o por atrás. Y así tus compañeros o tú podrían aprovechar para hacer una carga con sus unidades. ¿Por qué no se usa mucho en pvp? Bueno, cuando haces la carga no solo reliantizas al enemigo, aparte esto lo tiras al suelo. Pero la habilidad tiene un tiempo que recorrer, es decir, si la activas duras corriendo 4 segundos aproximadamente. Y si tiras al contraincante al principio seguirás corriendo sin hacer daño. La única forma de cancelarla es hacerle un rol de esquivo. Por lo tanto no se utiliza mucho. Su tiempo de recarga de la habilidad es de 50 segundos. Ahora tenemos lo que es partida militar. La otra habilidad Ultimate. Esta está dividida en tres partes. Primeros ataques con la espada haciendo daño lacerante. Segundo ataque es con el escudo haciendo daño contundente. Para al final brincar y atacar con la espada haciendo daño perforante. Aclarar que se tiene que activar la habilidad en cada uno de los ataques. Para esta habilidad tienes un efecto extra y es el que elimina el aturdimiento. Y tiene un tiempo de recarga de 37 segundos haciéndolo bastante rápido para lo que sería la habilidad Ultimate. Esta sería la habilidad más adecuada para el PVP. Ya que al ser golpeado atures al enemigo. Y por lo tanto la secuencia de golpe será más fácil acertar comparado con los otros ultis de otras armas. Lo interesante de esta habilidad es que tiene tres formas de daño. Pero no se usa mucho en partidas ya que nuestro ataque no es tan grande y es en solo un objetivo. Ok, ahora vamos a ver cómo usar esta habilidad. Como dije hace un momento la ulti depende de lo que quieras hacer. Si es PVP te recomendaría patada militar. Si lo que quieres ayudar a tus compañeros se hacen en batallas campales o asedios. Te recomendaría lo que es choque de escudos. La primera habilidad que utilizaremos para empezar nuestro combo sería golpe de escudo. Para así bajar la defensa y aplicar un CC al enemigo. Si logramos tirarlo hay que dar unos golpes normales. Ahora seguimos con la habilidad de sigue de fuerza y valor. Ya que con esta daremos mucho daño. Pero lo que buscamos por igual es otro CC. En el cual se aplica cuando lo tiramos después de una patada. Al igual que ha daremos unos golpes normales si es posible. Y en caso de obtener partida militar. En cuanto trate de pararse el contrincante la activaremos para hacer un daño y activar otro CC. Piedad celestial es una habilidad muy importante ya que nos mantendrá vivos durante mucho tiempo. Se aplicará conforme sea lo necesario. Es decir cuando nos estemos con un poco de vida o se nos haya bajado bastante de esta. Si en su caso tenemos la ulti. Que sería de choque de escudos. La podemos utilizar para cortar la distancia. En especial cuando peleamos con héroes de rango. Con esta arma no es recomendable lanzarse a lo loco. Es mejor hacer ataques aislados. Y es para que tus habilidades se regeneren para volver a atacar con fuerza. No hay que olvidar usar el escudo y moverse para no ser un blanco fácil. Y una ventaja de esta clase es que puede atacar con el escudo opuesto. Pero solo ataques normales. Y si te metes en un duelo contra otra espada larga. Normalmente estos duelos terminan en empate. Ya que los dos se curan todo el tiempo. Y no se muere nunca. Y el duelo que dura 3 minutos se acaba. Gente. Les recuerdo que la forma de usar cada arma depende del estilo de cada uno. Si les gusta pelear haciendo mucho daño o defendiéndose. Pero por igual. Por favor no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y darle click a la campanita para que no se pierdan más videos como este. Soy Saijer X. Pasen buena tarde. Gracias.